La Universidad Gerardo Barrios, por medio de la Facultad de Ciencias Jurídicas, en las asignaturas de Género y Derecho, celebra el Día Internacional de No Violencia en Contra de las Mujeres, declarado por la Organización de las Naciones Unidas el día 25 de noviembre de cada año, con el firme propósito de erradicar las prácticas de violencia y discriminación hacia la mujer. ¿Sabes en qué consiste la Campaña Naranja? La Campaña Naranja es una forma de concientización para la sociedad y una forma de empoderamiento para nosotras las mujeres, para que seamos vistas de una mejor manera dentro de la sociedad, incluidas, erradicar la violencia y que seamos tratadas de una mejor forma. Yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. Cuando seas testigo de la violencia contra la mujer, no te quedes de brazos cruzados. Actúa. Ni la tierra, ni las mujeres son territorio de conquista. Digan no a la violencia hacia la mujer. Queremos un mundo libre de violencia contra las mujeres y las niñas. Si te insultan, no te aman. Queremos un mundo libre de violencia contra las mujeres y las niñas. Alza la voz, no más violencia contra la mujer. No estás sola, denuncia, somos libres. La campaña se realizará los días 23 y 24 de noviembre en las instalaciones de la Universidad Gerardo Barrios. Ven y acompáñanos. La mejor herramienta contra la violencia es tu voz. 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 Tu voz.